¡Ready! ¡Aim! ¡Fire! Hola muy buenas a todos, aquí Galter4comentando y os traigo este truco para el canal de Recop y para el canal de TodoTrucos ESP. Y bueno, es un truco de Skyrim y es muy facilito y son para tener muchas armas y armaduras que están debajo del suelo. Lo primero que hay que decirle a Lidia, a tu compañera, es que no tenga nada, no lleve nada. Y luego le dices, necesito que hagas algo y le dices que espere aquí, en cualquier parte de este mercado de Ventalias, me lo voy a decir. Bueno, tú te vienes con esto en la mano, con lo de mandarla a órdenes, te lo llevas así y te vienes hasta este edificio. Atraviesa esa pared. Y nada, y ahora bueno, seguís lo que va todo el vídeo, es algo larguito, pero bueno, está bastante bien, ¿vale? Luego para salir, ya lo veréis como si sale de debajo del mapa y nada, nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!